El próximo domingo, el clásico histórico del fútbol colombiano. Millonario Deportivo Cali Estadio de Palmaseca, habla Pucineri. El equipo de Lucas Pucineri recibe al segundo del campeonato Millonarios, que ha ganado cinco de sus seis partidos jugados. Millonarios es un rival duro como todos los rivales, pero que está teniendo también una buena perspectiva en la tabla de posiciones. Entonces tiene buenos jugadores, Montoya, Ovelar, Juan David Pérez, Macalister Silva, todos futbolistas que también están haciendo bien las cosas. El estratega verdiblanco espera seguir consolidando la defensa del equipo, que ha recibido cinco goles en las siete primeras fechas. Trataremos en lo posible de seguir fortaleciendo el grupo, haciendo sólido. A mi entender estamos compitiendo de buena manera, estamos tratando en lo posible de ser intensos. El segundo tiempo del otro día fue mucho mejor que el primero y en esa coyuntura de ida y vuelta con los futbolistas siempre tratamos de sacar lo mejor. La pelota rodará en Palmaseca a las cinco de la tarde por la octava fecha de la liga. ¡Gracias! 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 Gracias.